Hola Tauro, bienvenido eres al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, están semana para ti Tauro Una idea genial, una idea de gran potencial puede tener resistencia en las finanzas Gente que va a interferir, que no cree, que no confía, que no ve lo que tú ves Y es natural porque es el destino de los pioneros, de los que están siempre en la vanguardia De los que gestan avances, crecimiento, cosas nuevas No te sientas mal por esto, por el contrario, esto debe, por supuesto, darte un sustento Es interesante que nos cuestionen, que nos critiquen, que encuentren nuestros puntos débiles para reforzarlos Actúa con prudencia, pero no pierdas la ilusión Reformula lo que haya que reformular, cambia, remodela, maquilla si quieres Pero sigue adelante, porque al final de este túnel hay luz Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Tauro Máxima prudencia es necesaria en el trabajo Hay personas que, sin que te des cuenta, están urdiendo algo en tu contra Algunos de manera directa, otros de manera indirecta Pero igual cada quien actuando según su conveniencia e intereses Lo que ocurre es que has concluido algo importante La consumación de una idea, de un sueño, de un objetivo Que para muchos era inalcanzable Y tú lo has logrado así como quien no lo tenía pensado Como que pasaba uno por ahí y ya está Eso genera siempre envidia, recelo, sentimientos negativos Pero no importa, los perdedores de siempre nada podrán contra ti Amor esta semana para el hombre De signo zodiacal Tauro Ten mucho cuidado con lo que le digas a tu pareja Una frase mal entendida, fuera de contexto Susceptible de interpretarse de muchas maneras Puede arruinar la relación Y por supuesto no queremos que eso pase No de esa manera No que por algo tan tonto Se vaya a pique el sentimiento que se ha mantenido durante tanto tiempo Por eso, sé inteligente Sé sutil Sé oportuno Date cuenta que se puede y que no Y a veces es mejor callar Antes que meter la pata Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Tauro Sientes que todo tu esfuerzo en el amor se arruinó Pero estás exagerando Estás viendo todo de una manera muy negra Muy triste, muy lúgubre Muy fatalista Hay lugar para la esperanza todavía Hay lugar para soñar Para creer Pero dependerá todo de tu actitud Lo que ha pasado, francamente No amerita una ruptura Un distanciamiento prolongado Es posible continuar Claro que para ello Hay que tener la grandeza de perdonar y olvidar Eso les corresponde a ambos No solamente a tu pareja o a ti Los dos tienen que estar en este esfuerzo Vale la pena hacerlo Porque ya sabes lo que es estar sola Y no quieres volver a pasar por lo mismo Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Es donde debes ingresar